Tengo, tengo un amor Que es toda mi ilusión Tengo, tengo un amor Que es toda mi ilusión Lo quiero es la verdad Y él a mí también Lo quiero es la verdad Y él a mí también Quisiera ser muy feliz Al lado de su amor Quisiera ser muy feliz Al lado de su amor Lo quiero es la verdad Y él a mí también Lo quiero es la verdad Y él a mí también Y él a mí también Y él a mí también Y él a mí también